Aviso importante, este es un video transmitido por internet para adolescentes y adultos, cuya finalidad es opinar sobre videojuegos y temas relacionados cuya responsabilidad es de quien los mira y escucha, los protagonistas y la producción se deslindan de cualquier responsabilidad o consecuencia administrativa y legal afectación personal de cualquier índole, de lenguaje y actitudes nunca tendrán la intención de ofender, vejar, lastimar, discriminar o causar ningún tipo de dano moral o de cualquier tipo a ninguna persona física, moral, institución pública o privada por temas que deriven de la opinión de las personas en el video, que es completamente personal. Por último, se informa al público en general que la marca y reserva de derechos se encuentran debidamente registrados y protegidos por la ley en la materia para su producción, comercialización y explotación. Pues qué tal, Poder, cómo estamos, cómo andamos, mi queridísimo Poder Latino, cómo estás por allá. Andamos muy bien, qué tal Bandita, cómo se encuentran, mi queridísima Bandita Gamer, que andamos una vez más en esto que es su formato favorito, la Taberna del Gamer. El podcast oficial del Gamer. El podcast oficial, a huevo. Pues nada, aquí andamos una vez más y para todos ustedes, ¿no? Mejor no decimos podcast oficial porque había un podcast que se llamaba OXM Rocks de Xbox. Ajá. Y este... ¿Qué te crees? Que ese formato empezó muy bien y todo y ya después valió gorro poder. Tornaron con Xbox y ya desapareció de la... Entonces mejor no. Entonces no es su propia favorita. No sé si tengo ruido, ¿se escuchará ruido? No escucho yo nada. Ok, porque veo como que me da ruido. Después de hablar, pero déjame ver. Pero bueno, vamos a presentar esto. ¿Les parece esto? La Taberna del Gamer, muchachos. Y aquí iniciamos porque siempre se me olvida. Vámonos. ¡Así! ¡Ay! pues ya estamos mi querido poder y bueno como ves como veste lo de pues no se mi querido poder de estos nuevos juegos que han salido o que se han anunciado la nueva tecnología como las has visto mi querido poder las tecnologías son basura vas a decir de la chingada basura escribir al respecto ay pues que te voy a decir creo que en lugar de mejorar vamos empeorando bueno es que ya ni sé creo que la tecnología se debe de ocupar a nuestro favor de cierta manera para ayudarnos de una u otra forma hace hace unas horas vi un video de un pendejo no tan pendejo porque el wey es matemático él comentaba que hoy en día hasta el mismo para resolver cualquier operación mínima una división de dos cifras hace prácticamente una suma saca la calculadora y te la revientan así como que wey no mames no y su argumento era de que pues es que para eso está la tecnología mi contraargumento es si wey pero o sea como tú puedes atrofiar tu cerebro y lo voy a mencionar de esa manera porque no lo encuentro otra otro 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 nombre como tú puedes atrofiar tu cerebro de esa manera acostumbrándolo a siempre trabajar con con calculadora no cuando y ya sabía ruco o sea no crees que es así como que chaval no o sea prácticamente está de nuestra rodada wey en nuestra época nos agarran a putazos para aprendernos las tablas de multiplicar y tú que digas eso de que no es que para estar la tecnología sí wey pero pues también no te la mames no o sea vas a decir que está en la calculadora anda sacando la tabla del uno wey no me chingues pero bueno que al final del día es eso la tecnología nos debe de ayudar en lugar de tener un retroceso decir ayudar es de que bueno si me vas a ayudar pero no no resolver la tabla del uno ayúdame a resolver cosas más complejas pero bueno depende de cada quien por ejemplo ya me iba a ver muy técnico en temas ya más sofisticadas que si se iban a caer con sus caras de que está diciendo este pobre diablo pero en parte de lo que estás diciendo yo creo que también debemos entender en el contexto socio histórico en el que estamos poder desgraciadamente para nosotros para ti para mí estamos en otra en otra época que a lo mejor si para bien o para mal no nos toca pues juzgar ya que estos incipientes y obtusos colegiados o estudiantes pues la verdad es que es a lo que están adaptados poder estaba hablando con un amigo ya hace un par de días y bien lo conoces tú mejor conocido como el Chiva de que dice que ya no ya no encuentra como se llaman les comento el Chiva es un güey que jugó fútbol profesional en tercera división nada más que por sus desmadres de estar con las viejas y las viejas porque él no se dedicó al chupe pues por ese tipo de desmadre pues no no lo reclutaron para estar en la en la primera división porque hay gente que me llega a mí me quiere chamaquear y yo solo sé por él porque él me decían me decían no existe cuarta división no existe tercera división de ahí de las fuerzas básicas y de las reclutamientos se van directamente a segunda división que son como que las fuerzas de cada club para que te lleven a las primera y primera primera división aquí en México y él me decía que ya antes encontrabas en los llanos a cracks a grandes jugadores como se dice encontrabas ahí jugadores valiosos se me fue el nombre talentos 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 exactamente y si llora ya no wey ya vale más ya no hay ya no hay como antes y pues creo que la respuesta la pregunta o es una retórica pues por qué porque antes pues estaban llenas las calles de gente jugando fútbol los campos jugando llenos de fútbol hoy en día cómo ves las canchas llenas de fútbol casi no wey los que juegan fútbol ya son rucos los chavos ya no tienen tanto ese esa pasión o sea como que están más inmersos en las tecnologías que que como nosotros queramos más físico no más de juegos físicos entonces pues la verdad es que yo entiendo nos entiendo nos entendemos porque o bueno yo al menos los entiendo porque digo wey es que nos cuesta creer nos cuesta creerlo y entenderlo porque nosotros venimos de otra generación ellos para ellos es normal wey para ellos es normal usar una calculadora un celular porque no están obligados a prendérselas de memoria porque porque alguien les dice y no alguien ellos mismos no reconocen que su época son las tecnologías no el celular que ya viene la calculadora por default hoy ahí que ya pueden investigar cualquier situación ahí que son luego rependejos para hacer investigaciones pero ahí lo tienen wey hay gente que si ya se empieza a poner las pilas en ese aspecto entonces pues venga si te lo pongo plano para nosotros es criticable pero para ellos es algo normal es su época socio histórica no claro entonces pues si lo vemos mal pero para ellos es normal claro si si entiendo la parte del avance tecnológico pero algo tan básico no debe de ser olvidado a lo mejor en términos de tecnología dices bueno es que algo tan básico te lo puede resolver la tecnología algo más avanzado pues ya entramos nosotros ya no sé tengo mis dudas porque si algo tan básico no lo puede resolver que te hace creer que vas a resolver algo más complejo pero ver wey ahora diles que hagan te acuerdas los truquitos que hacíamos en la calculadora del juego del gol que le ponías cuanta mamá y te decía gol y contabas una historia y te decía el bebé y no más o sea ese tipo tipo de porque tenías que aprender los números o sea al final de cuentas tenías que aprender la numerología para que te diera el resultado no y pues estos güeyes no se lo saben o sea ellos están en otro ámbito en otra en otra época wey en otras ideas completamente de diferente a nosotros entonces sé que sí 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 siento que sí nos molesta y todo pero pues es lo que hay es a lo que estamos viviendo hoy en día pero bueno ya vamos a cambiarle porque hablar de esos pendejos no nos va a sacar de nada claro hablando de eso me quiero poder estuve jugando y estuve batallándole me puse a jugar este super mario world en la asus rogali ajá me costó un huevo cabrón me volvió a costar un huevo bueno o sea después de que lo juegas la primera vez bueno más bien cuando lo juegas la primera vez o las primeras veces no mames está está difícil ya después se te va como pan mantequilla pero ahorita resulta que se te volvió a complicar será un tema de los mandos será un tema de que ya olvidaste y cómo se juega qué 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 había misiones es que todos los juegos que estoy volviendo a rejugar y que ya conozco de pe a pa mi finalidad es acabarlos y de alguna manera sacar todo 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 todas las misiones todos los o sea todos los mundos secretos y todo todo lo que en su momento nada más me dediqué a acabar y tan tan entonces en este caso pues si dije voy a sacar todas las misiones ocultas todas las estrellas todo el mundo este de las estrellas los mundos secretos y este matar a Bowser no ajá y obviamente pues tiene su chiste y también era mi chiste pasar la mayoría de las misiones con el Yoshi morado que es el que vuela que es el que más a mí en lo particular a mí el que más me gusta porque acuérdense que hay un Yoshi verde que es el normal no tiene nada en particular el Yoshi rojo que con cualquier tortuga avienta fuego el Yoshi amarillo que cuando se come una tortuga bueno un caparazón de tortuga de cualquier color pesa mucho cuando brincas destroza todo lo que está a su lado cuando cae ajá y el Yoshi azul que es el que vuela entonces ese es mi favorito porque obviamente como vuela pues puedes llegar más fácil a otros a otros lados a otros puntos de las misiones que están difíciles entonces me dediqué a desbloquear todas las misiones obviamente acabarlo así pues de volada pero por ejemplo las casas de los fantasmas que tenías que volar o hacer ciertas mecánicas ahí sí me costó un huevo ahí sí fue donde dije ah cabrón este no me lo sabía y sí le batallé un poquito ya lo acabé el juego lo disfruté la verdad es que es un juego que disfruté que me estresó que me encabronó y pues bueno me gustó el juego como ves pero no hay bastantes en el primer mundo creo que no hay nada no bueno hay como que algo para desbloquear el cerro de la izquierda para poder ahí tener tu no es sencillo eso no es secreto los mundos secretos empiezan a partir de que donut donut island ajá la segundo mundo el segundo que ahí creo que haces como que un tipo de pasaje para irte al al agua bueno dentro del mapa del agua por ahí no desbloqueas por ahí unos puntos otro te vas a la estrella también hay que desbloquear ese tema de las estrellas ahí está ajá ahí está la primera estrella exactamente entonces no son tantos pero si son complejos no exactamente porque la estrella creo que son 5 6.5 para los objetivos de la estrella son 6 5 o 5 el sexo ya es para irse al mundo a los mundos especiales ajá entonces vaya no es como que tan fácil pero híjole el grado de dificultad ahí sí lo dejo a criterio de cada quien porque pues puede ser difícil para unos puede ser no tan difícil para otros ajá es que es a lo que voy si eres un güey que como yo nada más te dedicas a jugar juegos de shooter porque no salimos del warzone battlefield gears no juegos de disparos como guerra mundial z blackford blood en ese estilo pues te vas haciendo más hacia ese tipo de juegos es a lo que estoy más acostumbrado y yo un poquito también a los juegos de pelea cuando viene el pokemon pues nos ponemos a jugar los king of fighters 14-15 mortal combat the street fighter ahorita instale y les iba a comentar de ese juego que se llama me decepcionó completamente lo compré y me decepcionó el juego se llama este hoy te digo por aquí lo tengo o tenía un disputed un disputed algo se llama déjame la disputa madre ya no está lo tengo y ya se me desapareció ya lo eliminaste que fue diferente no 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 por aquí lo debería detener debería ¿no? deberías debería pero no me aparece si lo eliminé wey hasta tu PC dice chingaderas no jugamos aquí está si un disputed un disputed que sale que es lo que tiene este juego pues es un juego nuevo renovado de box pero la gran diferencia es que son boxeadores de todas las épocas pero el que viene más así como que fara mayoso o por lo que llama la atención el juego es porque viene el canelo álvarez ok y pues ya jugué con él tuve la oportunidad de jugar con él y todo pero el juego tiene sus puntos malos es de que tiene mucha presentación cuando van entrando al ring cuando están en los camerinos cuando entras al ring cuando te denuncia el presentador cuando estás en las esquinas y cuando vas a pelear cuando estás ya en los asaltos la pelea se te va de volada o sea con un descuido que tengas y si tu compañero te da dos buenos madrazos ya con eso te tira al suelo ok y lo único que yo pensé que cambiarían pero sigue siendo la misma el mismo el mismo fallo es los golpes llegaste a jugar tú el de Rocky Balboa del PSP si como no creo que ese juego tenía un poquito más de lógica en los golpes este es más pegado al a los Five Knight que si hacías el análogo a la derecha aventaba un volado izquierdo si hacías el análogo derecho hacia la izquierda igual con la mano izquierda si hacías el análogo hacia arriba puro puro jab y si lo hacías hacia abajo aventaba golpes al cuerpo al estómago en los ganchos al hígado lo llaman y si haces como una una C invertida a la derecha pues avienta como un uppercut y cosas así entonces está un poco soso está un poco lento se vuelve hasta cierto punto torpe el juego y cuando el juego pues al menos en panorama cuando lo presentaron y cuando lo vi yo se veía muy prometedor pero híjole si me decepcionó que las peleas se te vayan devoladas nada más por tener pequeños descuidos claro se me atravesó la botana pero creo que en el ámbito del box creo que si es real el hecho de que por uno o dos descuidos se te portan metiendo un knockout no ah no si o sea me queda claro pero pues digo es un juego güey o sea y luego también si estás aventándote una pelea como se puede decir amistosa una pelea rápida pues es como que tener más como se podría decir no quiero ser empatía güey sino hacer un hacer un juego un poquito más flexible a ese tipo de fallas porque es cuando vas a invitar a alguien a jugar ese tipo de títulos alguien que no conoce la mecánica del juego porque imagínate aventándote 10-15 minutos en el puto tutorial para aventarte un tiro con tu amigo güey pues no mames no está cabrón no entiendo entonces es el punto el punto malo o sea fue un juego un juego sencillo o sea un juego como king of fighters como mortal como con speed fighter que tengas dos golpes los típicos golpes pero que sean con botonazos no con con comandos con el análogo porque es más difícil para muchos de nosotros de cierta manera si si tienes razón pero no sé habría que probarlo no quiero dar ninguna opinión porque si definitivamente tiene que probar ok así como lo comentas si tiene su grado de dificultad porque como bien lo dices uno está acostumbrado a a tener golpe duro golpe débil patada duro bueno en este caso no aplica la patada pero el gancho o el uppercut exactamente o sea ese tipo de cosas como que estás acostumbrado o sea que un botón tiene un está destinado para cierto tipo de golpe pero resulta que te frena y dice no güey tiene que ser un comando así como que ah cabrón se vuelve un poquito más complejo por ese lado lo aplaudo por otro lado así como que vamos a estudiarlo a ver qué tan complejo puede ser es que se vuelve un juego de nicho güey o sea en el momento en que ya empiezas con eso de que tienes que aprender esos comandos es para cierto tipo de jugadores ya no se vuelve para todos o sea es como por ejemplo vuelvo lo mismo un Street Fighter si tú yo me puedo instalar Street Fighter 6 y tú llegas un día y sabes cuando se juega Street Fighter 6 en menos de 5 minutos ya te prendiste todos los golpes porque así de fácil está el juego ajá de hecho no sé si haya sido Street Fighter me atrevo a decir que sí pero creo que fue el pionero en hacer este tipo de comandos universales y digo universales porque muchos juegos ahí te va el caso Street Fighter sale Mortal Kombat y muchos comandos que ocupa Street Fighter los tiene Mortal Kombat así es entonces como que llegas a otro juego similar y empiezas a aplicar comandos que ya conocías previamente y son funcionales otros no obviamente en este caso como se vuelve un poquito más complejo porque son totalmente diferentes no es así como que este una L y más A y ya haces aquí tienes que hacer lo que el mismo juego te indica por ese lado lo entiendo por otro lado así como que no sé reitero habría como que hay que probarlo si en el ámbito de echarse ahí un una un tiro con un compañero con un amigo ahí pues sí obviamente se va a ver complejo porque si viene de la escuela me imagino que ya te pasó o no sé con el Pokémon que llegó y a ver vamos echarnos este y ese caso como que no mames qué pedo no es lo que yo pensaba sí de hecho nada más nos aventamos dos peleas y dijimos no pues ya y si yo fue lo que le comenté si necesitas como que una curva de aprendizaje para que las retas ahora sí entre cuates pues tengan sentido exactamente entonces es ahí donde ya se frena por completo pero si lo vemos del otro lado de la moneda que es que quieres jugarlo de principio a fin en modo historia no sé cómo se nombre creo que de cierta manera se vuelve funcional creo no sé porque bueno solamente se vuelve un juego de nicho solamente para gente bien clavada exacto entonces pues bueno por eso no quiero como que atacarlo ni tampoco defenderlo pero lo cierto es eso de que si tú quieres agarrar ese juego para con tus cuates y no lo han probado no no es opción no es opción ahí no es no así es si quieres agarrarlo como para tú hacer ahí entretenerte sí tú solo definitivamente esa es la mejor opción para ya que estás con tus cuates con bebiendo en la chingada hay mejores opciones eso sí lo entiendo para lo mejor a los güeyes que ya lo probaron que ya lo calaron y dijeron va güey si me late este juego vamos a darle obviamente si se presta pero a la gran minoría que no pues ahí es donde está el detalle así es y eso no es tan chido por un lado dices pues bueno qué bueno que están innovando los comandos sí pero ay el hecho es de que como tú dices se vuelve de nicho y solamente me voy a prender eso para tu juego y no va a ser como que una un comando universal como lo hicieron este reitero no sé si hayan sido los primeros en Steel Fighter pero Steel Fighter hizo esto y resultó en muchos ¿no? o sea Killer Instinct Ascent Tekken Mortal Kombat etcétera 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 no sé quién fue primero si Street Fighter o SNK que también en temas de SNK también hicieron lo suyo ¿no? así es Fatal Fury Adolf Fighting y ahí nos vamos a los King of Fighters un putazo de juegos que tienen comandos de ese tipo si nos hablamos de eso están los como dijiste tú los Tekken Virtual Fighters este Killing Instinct no o sea hay un putero de juegos de peleas y funcionales como si es tú sencillos de hecho hasta pasó hace poco ¿no? bueno hace poco entre comillas que dijiste vamos a jugar este creo que me dijiste Mortal Kombat ¿no? donde se ve Robocop no sé yo pues va a lo mejor digo no me veía tan tan pendejo pero tampoco me veía muy astuto no sé como que bueno ya ciertos combitos pues por naturaleza saben por la este tipo de combos universales bueno a lo mejor este fue un rival fácil pero tampoco fue tan fácil porque si te llega a acomodar uno que otro que este madrazo por el tema de los comandos universales obviamente también llegó un punto que me dijiste güey es que también si haces esto ya es mucho ocio eso este pero pero al final del día si tú creas un juego que nada más va a hacer con tus propios comandos jugarlos con amigos no es opción jugarlos solamente solos si es la mejor opción definitivamente pero bueno al final del día que tal te pareció el juego jugando tú solo que creo que esa es la intención no quiero creer nada más nada más entré al modo práctica de entrenamiento ya sabes el tutorial y no le jugué no es que no tengo tiempo no tengo tiempo y la verdad es que no le quiero dedicar tiempo poder porque tengo atorados juegos güey tengo atorado el remake de alunidad te acuerdas que habíamos permitido hacer un gameplay tengo atorado también por ahí el remake de ah no perdón alan wake 2 también lo tengo atorado un juego quería hacer un remake de algún juego de hecho me quedé en mario galaxy ni siquiera terminé en mario galaxy me quedé casi tres cuartos del juego y que yo quería terminarlo estaba también pensando muy seriamente si me aventaba el juego el gameplay de robocop road city que no me gustó en primera entrada porque parece el juego que es en primera persona ajá pero muchos dicen que el juego capta mucho de la película de la primera película no todas las voces este pues todo lo que tiene la primera película no el original el original hasta la voz de del actor no de hizo este alex murphy entonces pues por ahí como que medio me está convenciendo no no estoy 100% convencido pues digo tengo varios juegos de atorados en el tintero y que no he podido probar por una ahora si por cuestiones laborales por tiempo lo entiendo pero bueno tal vez en algún momento si llegas a tenerlo pues no será como que por demás digo en algún momento que se ve medio complejo pero no imposible es que sentarse a hacer streaming para todos ustedes pues si está si está pesado y me refiero al público que nos ve que se hacen el favor de vernos y todo si está este hay etapas en las que si se puede hacer y tienes el tiempo del mundo para hacerlo y ahorita si la verdad en estos dos años con las dos cosas que me metí a estudiar pues si se me complica como no tiene ni idea claro claro es entendible pero pero pues bueno así las cosas con ese tipo de juegos que creo que son buenas ideas pero no habría que tal vez y tal vez no reitero que probarlo es que el detalle es eso de que si lo pruebas puede que llegues al punto de decir es un gran juego pero con esos comandos están de la verga a lo mejor si puedes avanzar yo creo que hay mucha gente que si ya lo dominó y ya hizo cuanto desmadre en el juego pero no todos o sea no es como que encontrar un oponente que digas vamos a echarnos un tiro en The King of Fighters vamos a la madre en Split Fighters o sea en eso a eso es a lo que me refería para que digas a ver vamos a la madre en este así como ni conozco el juego no sé ni como se juega o sea que pedo y no vamos tan lejos nos pasó un caso similar con como se llama Snashbrush con un cabrón que ya lo dominaba de arriba a abajo y peor tantito sumale que no te enseñaba nada así de simple ese es el caso pero bueno o sea si tú quieres jugar este juego porque te gusta un chingo pues necesitas también conseguir un cabrón que también esté al mismo nivel pero mínimo que sí le guste así que tenga el mismo gusto por el propio juego así es para que pues mínimo te dé batalla o a la inversa tú le puedas dar batalla a él que sí estaba clavadísimo no sé que sea parejo la competencia sí y bueno ya para ya para terminar esta taberna del gamer me quedo poder como ves que también fue anunciado de los juegos que se anunciaron de Xbox porque de Xbox no anunció nada interesante absolutamente nada para mí interesante más que el Disque Gears fue el juego de Age of Mythology Retold Standard Edition como ves va a estar en dos ediciones la edición estándar y la edición premium la edición estándar pues va a estar ya saben ya saben que pues en Game Pass pero la edición premium pues va a costar 650 baritos para que lo contemplen ahí los que lo quieran comprar me latió como se ve el juego técnicamente a lo mejor mucha gente va a decir nada más me haces pan con lo mismo porque si gráficamente se ve más que más que un remake se ve más que eso una remasterización poder o sea si se ve gráficamente mejor pero todo es lo mismo se ve que los mapas son iguales nada más con mejoras más más detallado vaya y eso como que de alguna manera a mí me agrada porque voy a jugarlo al Age of Mythology que tanto me gustaba a mí pero mejorado visualmente claro entonces vamos a ver el juego se lanza quieren que les diga la fecha o no pues sí porque no bueno es que ya es un hecho o nada más ya está para de hecho si se meten ustedes al Game Pass de su consola si se meten ahí a la tienda de Game Pass les va a decir que ya lo puedes preinstalar sale y estará disponible el 4 de es octubre el 0-9 0-9 septiembre septiembre el 4 de septiembre perdón el 4 de septiembre a las 11 de la mañana ok ahí me atenderás el 5 de septiembre a las 11 de la mañana sin instalarlo no 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 es cierto pues yo sí lo voy a dejar preinstalado pero no ahorita no le veo sentido ahorita se me hace una desperdicia de espacio en mi disco duro más bien me esperaría unos 2-3 días antes para descargarlo y ser de los primeros de jugarlo en día 1 que la neta el juego no según esta madre sabes cuánto pesa el juego se me hace una mentira pero según esto pesa 10 megas wey no mames yo creo que está equivocado aquí wey porque se ve muy bien gráficamente pero aquí se dice tamaño de instalación 10.12 megas no le creo mejor vamos a esperar a lo mejor o no obviamente son gigas pero le falta un cero a lo mejor porque son juegos bueno quién sabe a ver qué a lo mejor no es que no sé no sé no sé ya no quiero decir nada porque en principio ya no hay servidores más bien ya no hay mantenimiento de los servidores ¿no? de la última entrega si no ya 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 entonces ni para decir es que es una ramificación de ahí o sea no wey ya no hay servicio ahí no hay mantenimiento no wey ahí no es eso es para decir que tienen que instalar un nuevo juego 10 megas no wey ni para celular cabrón pues sí aunque se me hace raro porque también ya ves que sacaron los Age of Empires lo sacaron para consolas ¿no? tanto el 1 como el 2 que era la remasterización no el HD y el S-S-S-Fires 3 por ahí también el S-S-S-S-S-Pires 4 entonces híjole no sé poder estar si lo sacaron para consola que yo nunca pensé que salieran para consola si te pones a pensar de serán capaces de sacar ese mismo juego que hoy obviamente no está en la tienda ¿no? de Game Pass ni para PC de todos los Age yo me quedaría con el Conqueros ¿el Mythology tiene lo suyo? sí está chido sí pero el Conqueros es la expansión del 2 ¿no? o sea es el 2 pero es una expansión exactamente a mí me gustó más ese me atrapa más ese obviamente el Mythology si tú me pones ahorita ¿quieres jugar un Age of Empires? ¿cuál que es el Mythology o el Conqueros la expansión? no voy por sobre la expansión definitivamente a mí me gustó más el Mythology sí el Mythology sería malo ojo ¿no? pero es que al momento que cambiaron un poco de muchas cosas ah es que sí 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 ahí fue como que ay no o sea como que ay 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 o sea si está chido pero como que no lo veo como un Age Age of Empires lo veo como que una vertiente yo 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 mi óptica obviamente y entonces así como que ay creo que el sello de toda la saga de Age porque creo según yo es la evolución de la serie es el único juego diferente su jugabilidad y en todo gráficamente obviamente evolucionó el modo de juego o sea todo todo los que van atrás los antecesores siguen con su mismo marco ¿no? entonces cuando yo salto ese a lo mejor dime que soy un que no quiero dar el salto lo que tú quieras pero a mí pues la esencia de Age of Empires ha sido esta entonces obviamente sin el mitology porque la esencia se respeta en las entregas estas del 1 creo que es al 3 o al 4 no al 3 porque el 4 creo que es el mitology pero es que ok a lo mejor nos ponemos a discutir a lo pendejo porque son son dos historias entiendo que la jugabilidad es la misma y a lo mejor el nombre te engaña ¿no? porque el sistema de juegos es el mismo es estrategia Age of Empires va evolucionando en las épocas ¿no? desde la época este que no tienen ni siquiera herramienta hasta la época de los castillos si no mal recuerdo ¿no? si es la era de piedra creo en piezas ajá y bueno ahí vas avanzando hasta llegar la última creo que es la era de los castillos ajá que es la metalurgia algo así ¿no? en el Age of Empires y en el Age of Mythology haces técnicamente esa misma evolución pero pues acuérdate que estamos hablando de la época mitológica en la cual pues donde existen los dioses pseudo egipcios los nórdicos entonces también se supone que esas esas ¿cómo podemos llamarla? es que no son tribus ¿cómo se puede decir? civilizaciones esas civilizaciones tuvieron también su su inicio ¿cómo se puede decir? su intermedio su auge su auge su auge y su caída ¿no? y su adiós ajá sí entonces eso es a lo que voy con ese tipo de entregas que les pasó eso o sea vaya eso es lo que yo siento que la diferencia ¿no? entre una y otra que está más mythology está más centrado en los dioses en las en la mitología ¿no? en los escarabajos gigantes que los cíclopes que no no es tanto o sea como que bueno es que si ya viéndolo de ese lado o sea sí tienes razón pero no sé no sé o sea como que lo sentí de cierta manera más lento en otros casos como que medio extraño no sé no sé ese juego si tú me dijeras cualquier otro nombre para ese juego es que ese es el pedo que yo traigo el pedo que yo traigo es como que tú me dices Ash of Empires ok pero cuando me dices Ash of Mythology y es sucesor de los perdón no es sucesor es que bueno es a la en paralelo en la secuela ajá en la secuela no porque no puede ser secuela porque el otro es mitología pero así como que me quedo con con esa esa espinita de decir ay es que yo estoy acostumbrado a esto yo ahora me la cambio es por el otro a lo mejor ese cambio de chip fue el que me faltó que ahorita tú me estás dando a ver exactamente eso fue lo que me faltó yo creo hoy te la pongo te la pongo más cabrona no estoy diciendo que el juego sea feo sea malo no simplemente sencillamente si tú me vas a elegir yo tengo preferencias por el otro porque me gustó más el otro a lo mejor si ahorita le quitamos el nombre y me dices es cámbiate el chip ah ok ahí sí las guerras mitológicas exactamente bueno pero bueno este no voy tan lejos tienes el caso de ay cabrón el que nos gustaba el de los la fuerza aérea que tenías tú un escuadrón ah command and conquer general command and conquer exactamente command and conquer que la jugabilidad es prácticamente la misma pero cambia todo porque es época relativamente actual no por ese nombre lo vamos a decirlo así pero hasta en los command and conquer hay pedos güey porque acuérdate que había uno que se llamaba así command and conquer ajá y estaba como que muy culero y el general era como que la época actual exactamente o sea como güey o sea yo lo ubico porque tenía que decir generals general zero hour que era la expansión zero horas exactamente sí 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 pero era generals exactamente y si jugaba y si jugaba los command and conquer que ya me acordé como se llamaban los red alert para mí eran la basofia de la basofia güey se veían culerísimos estaban chidos pero ya cuando brincabas al general al cero horas y dices ah la verga no mames nada que ver mucho jugazo a lo mejor va a ver quien diga lo contrario ah es que cerros valió verga los chingones son los ah bueno cada quien ahí les va lo mismo en este caso a lo mejor va a decir que el mitología es lo más vergas y los conquereros y los otros son como que vale más pero bueno cada quien ahí te va con mi gusto así es ahora ahí te va la pregunta del millón cabrón a ver dale porque yo también ahora sí voy a aventar la pedra y nos va a caer a los dos y ya has jugado el hecho fue empires 3 y ya has jugado el hecho fue empires 4 y yo los vi y los vi gráficamente no se ven mal güey pero no me apetece jugarlos güey o sea yo los veo y digo no güey no lo voy a jugar güey o sea se ve tan acá al menos para mi gusto que me quedo así de no lo voy a jugar güey no sé a lo mejor a lo mejor aplicaré la que tú dices ¿no? vamos a darle una oportunidad es que no está por demás ¿no? pero fíjate que lo que he aprendido es que si le vas a dar la oportunidad a un juego nuevo entre comillas simple y sencillamente es sin expectativas ¿no? sí así como que a ver güey mentalidad de juego nuevo mentalidad de vamos a probar cómo va cómo se desarrolla qué pedo o sea vamos a tratar de explorarlo porque si te vas con esa y eso es lo que me pasa mucho con esa este expectativa de que no mames es que le sigue a esa entrega que a mí me enculó y no güey ahí valió madres es lo que me ha pasado mucho entonces cuando ya empiezas de ceros es como que ay a ver vamos a ver caso qué me pasó uno de los más recientes Paul World cuando me empezaron a explicar es que este Pokémon no mames ya cuando dije a ver bórrate el cassette vamos a jugarlo a probarlo no mames pichuegazo la neta a lo mejor por ahí va de decir vamos a borrar cassette vamos a probar un juego nuevo todo a ver qué tal a lo mejor va por ahí a lo mejor y no pero ya lo intentaste que eso es lo importante el chiste es probarlo al final de cuentas entonces la moraleja de esta taberna del gamer ya para despedirnos mi querido poder es hay que probar los juegos siempre da eso sin elevar sus expectativas expectativas nivel cero sí como cuando tú dices ay güey esto en la portada se ve chido ya leí el contenido del juego como se dice ay se me olvidó la permisa del juego la descripción la descripción del juego me llamó la atención ah pues pruébalo así tal cual cualquier otro así sea la sucesión el que tú quieras ve con con expectativas cero y aprobarlo así es de arriba va simple y sencillamente es eso pues bueno poder vamos a despedirnos de esta taberna del gamer te aparece vámonos pues pues yo soy Draco nos vemos en la próxima gracias poder yo soy poder latino y nos escuchamos en la siguiente cámaras bye bye chao chao adiós y recuerda suscribirte dale like y activar la campanita de notificaciones para ver más videos como este nos vemos hasta la próxima y felices juegos chao chao chau Gracias por ver el video.